¡Hey buenas ONGAMERS! ¡Bienvenidos a ONGAME! ¡Hey buenas! Hoy estamos en Minecraft, en un mundo supervivencia. Voy a comentar un poco lo que vamos a hacer en Minecraft mientras he hecho una pequeña partidita, etc. Bueno, y mato a algún que otro cerdo que me encuentre por el camino. Eso lo dejo vivo porque me da penita. Vale, vamos a cogerlo del cofre, un poco de madera, en otro mundo, y alguna herramienta que también es útil. Cogemos, 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 a ver, a ver, a ver, esto también, y esto también. Vale, y el cactus también porque quiero, da igual. Vale, me cargo el cofre, me viene bien para guardar las cosas después. Tantocha para mí. Y vamos a encontrar un sitio donde construir mi casita. Vamos, 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 vamos. Camina, 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 y... Vale, yo creo que por aquí está bien. Esto, voy a construir mi casa por acá. Espera este momento. A ver, a ver. A ver, bien, voy a recoger un poco primero de guijarro. Tatarito, tito, tito. Necesito una mesa de trabajo. Bien, pongo la mesa de trabajo al suelo. Ahí, y ahora me hago un pequeño pico. Pico, pico, pero pico, ¿qué hago? Pico, pico, bien pico. Vale, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, sí. Y... Vale, rompemos, 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 rompemos... Uy, carbón, 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 carbón... Interesante. Vale, yo creo que con esto tenemos bastante guijarro para el horno. Tu, 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 tu... Bien. A ver, a ver, a ver... Ando, mejor un hacha. Un hacha, un hacha, vamos a por madera. Bueno, quiero hacer un pequeño extra aquí. A la grabación vi uno de mis compañeros. Omega Crack. El otro no asistió, no sé qué estaría haciendo, estaba metido en su casa. Vosotros podéis decir lo que queráis. Y comentaros, bueno, lo que vamos a hacer. Pues, pequeñas series, tutoriales y partidas así un poco aleatorias como esta. Bueno, ya tenemos madera, tenemos madera. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Uy, una manzana. Bien. Madera, 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 madera. Más madera. Madera. Más madera. Soy fanático de la madera. Me gusta la madera. ¿Cómo se llama si tuvieras alguna especie de atracción sexual hacia las maderas? Tendrías que pensarlo. Bueno, da igual, nos vamos. No tengo eso para que lo respondáis vosotros. Aunque no creo que tenga respuesta, pero da igual. Bien. Vamos a lo que vamos. A construir madera para la casita. Madera, 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 madera. Pon todas las cosas dentro. Saco lo necesario. Taro, tiro, tiro, tiro. Vale, no sé para qué caso. Saco el cactus. Cactus no me sirve. No me sirve el cactus. No sé para qué lo saco. Pero da igual. Ya está. Quito la mesita. Uy, un cerdo. Un cerdo. Es un cerdo. Es un cerdo. Vamos a quitarle la hierba que le rodea. No matemos al cerdo. No matemos al cerdo. No lo matemos. No lo matemos. No lo matemos. Lo mato. No lo mato. 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 ¿Qué hago? Me da pena. Esos ojitos cuadraditos. Esos ojitos cuadrados. Cuadrados hibiscos. Ojitos cuadrados hibiscos. Me da mucha pena. Sube, sube. Vamos a seguirlo. Voy a seguirlo. Muévete, coño. Que te muevas. No se mueve. Ahora va para atrás. Nada, nada. Le seguimos al cerdo. Seguimos al cerdo. Porque me mola. Mira qué ojitos. Muere. 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 Ya no me das pena. Muérete. Ha muerto. Quien quiera mantener un minuto de silencio por el cerdo. Me parece justo. Los cerdo también tienen sentimientos. Bueno. Se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Se ve el día nublando. Bueno. Pues. Vamos a intentar construir nuestra casa. Me quedo pensando. Me quedo en blanco. Vale. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Nos vemos! Bueno, ya casi hemos terminado De construir mi pequeña chabola Y esto Me falta algún control ¡Hostia! Esqueleto, esqueleto ¡Muere que me mata! ¡Muere que me mata! ¡Que me mata! ¡Muere bien! Vale, no hay problema No hay monos en la costa Vale, termino de construir esta pequeña pared ¡Ti, ti, 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 ti! Todavía no sé cómo aparecer el esqueleto De repente apareció, porque sí, detrás de la madera Me sorprendió bastante Bueno, tengo que estar terminado Tengo una pequeña escalerita aquí hacia el techo Pero la voy a romper Bien, vamos a dar una pequeña vueltecilla por allí ¡Hostia! ¿Una vaca? ¡Es una vaca! ¡Es una vaca! ¡Es una vaca! Es una vaca con los os cuadrados y viscos No nos olvidemos Vaca, vaca Ah, por cierto, quería mencionaros Tengo un poco de zofilia Toma, 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 toma Toma, toma Se ha quedado bastante contenta Hola, vaca ¿Qué tal? Hola Hola ¿Quieres otra? Pues no te la doy No te la pienso dar Olvídate No me mires con esos ojos de pena Adiós, vaca Me voy, me voy Me voy Bueno Mira, un pueblo Un pueblo Es un pueblo Vamos a ver si tiene algo interesante Esto no tiene nada Aquí no hay nada, tío No se va a construir en esas casas Sin puertas Sin ningún sitio con él O sea, qué guapo el huerto Diseño 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 Para los aldeanos Los aldeanos son unos Pero construyendo también Mira que súper huerto Un esqueleto ahí al fondo Mejor me alejo Antes que me dé un tiro Bueno Vamos para atrás Vamos a mirar La pequeña torre A ver qué encontramos Hostia Un arco Mejor no me acerco a esa casa Mierda Pero ahí dentro están las librerías Qué asco de arco Qué asco de esqueleto ¡Uf! Otra vaca Esto ya me da el culo Esta ya me da el culo La vaca ya me da el culo ¿Sabe de qué va la cosa? Bueno, bueno, bueno Me llevo algunos cultivos No Un zombie Un zombie Es un zombie ¿Es un zombie? Y no sabe que estoy aquí Está mirando al aldeano Lo está mirando por la ventana Está en plan Hola ¿Qué hace? Tío Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Este pueblo no tiene nada Está vacío Está completamente vacío No entiendo ni para qué coño Está aquí Puto pueblo de mierda Oh Cuatro aldeanos Segunditos Vete a todos A lo que están haciendo Esto aquí dentro Mejor me largo Se me parece un atajo De gays Todos Lárgate, Cristian Lárgate 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 Mierda Mierda Para ahí no Hola bicho Alejante de mí Corre ¿Qué coño? Corre Me estoy quedando sin comida Corre 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 Cierrales la puerta Que no salgan Corre 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 Y... Oh Un pollo Para mí Para mí El pollo es mío El pollo es mío Sí Mi pollo Tengo un poco de comida Bueno Esto... Vale Me estoy quedando sin vida Estoy medio muerto Puto arquero de mierda El esqueleto de los cojones Me acabo de meter un tiro Si no me equivoco Vale Oh Otra vaca Bueno Una vaca Una vaca Que hago Bueno Quiero deciros No sé si lo habéis visto Ahora mismo Tengo un traje ahí Tipo Power Ranger No es el mío original Yo tengo puesto Uno de Killzone Pero... No sé por qué No puedo seleccionarlo Ahora mismo Se me borró Y no lo tengo Otro cerdo menos Me gusta matar cerdos Y follarme vacas Así soy yo XT No No me gusta Esos tipos de cosas Y una lana Cuidado con la araña Cuidado con la araña Huye 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 por la izquierda Huye por la izquierda Se pula por la izquierda Mierda un esqueleto Un esqueleto me va a disparar Me va a disparar Coge la izquierda Coge corre 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 No me pillan Mierda un zombie También un zombie Esto que está todo lleno de bichos Que asco dan coño Ahora una oveja aquí Me la cargo Me la cargo Me gusta También matar ovejas Mierda Puto zombie que eso Que coño no se movía No se movía Muere 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 Mierda El esqueleto también Muere 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 Mierda Me quedé sin hacha Me quedé sin hacha Uff Menos mal Hostia Vale Vale Me han matado Me han matado Me han matado Me han matado Que asco de gente Atacando por la espalda Ni calo zuti Me cago en Dios Me cago Hostia otro esqueleto Pero tío esto está petado Ay o que Corre Corre y salva tu vida Corre y salva tu vida Mierda Otro más Pero cuantos hay Tres seguidos Que mierda es esto Corre mis cosas Mis cosas Una araña encima Aquí también Y me matan Me matan Me matan Que me matan Que me matan Que me van a oler a matar Si me matan Dejo el vídeo ya Otro más Pero me van a matar Pero al final me matan Que asco de gente Pero esto está petado Tío Está petado Vamos Vamos A ver Volvamos otra vez Para mis cosas Parece que ya se está Haciendo de día Vamos a ver Si las consigo Si no Mando la mierda Al juego Me tiene hasta las narices Ya Me han matado Dos veces seguidas Otra vez Pero mira El creeper El esqueleto Y su puta madre El creeper Acaba de explotar Otro esqueleto Más Por aquí Uy una vaca No vale No es el momento De vacas Otro creeper Otro creeper Un esqueleto Otro zombie Pero cuantos hay aquí Esto está metado Tío Fuera bichos Y los a tomar Por culo Oh mi cosa Mierda Otra araña Pero mira esto Y otro esqueleto Otro esqueleto Dos arañas Un zombie Dios Salvenme Pues nada señores Aquí dejamos el vídeo